¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, tío, o sea, esto porque está entero Azul, tío, o sea, tengo que venir yo A cambiarlo, tío, o sea, mi equipo Mi equipo es incapaz de cambiar los colores ¿O qué, tío? Mira, tío Si no vengo yo, aquí no viene nadie, ¿eh? Naranja ganamos, esta ronda, bien 2-1, perfecto, bien, bien, gana el equipo Lo ha hecho bien, ¿vale? No me puedo quejar, esta ronda no podemos Perderla, esta ronda no podemos perderla Ese tío va más lagueado que yo Que sé, ese tío va más Lagueado, chaval, ¿y qué cojones? Pues toma, te reviento Si vas lagueado, te reviento, tío, no, vale Hacen trampa, o sea, están lagueados Y no puedo darle con el cohete, tío, va 2-2, tío O sea, mierda, 2-4 Me encanta Que vayamos a perder otra partida, tío Vamos, chicos, vamos, chicos, que esto lo podemos Ganar, vamos a poner el 3-4 ¡Pero no me choques a mi, gilipollas! ¡Pero si es que es tonto! Madre mía, vamos a ganar la ronda, pero el de mi equipo Lo siento, Magikar, eres mi peluche antiestrés Lo siento, yo te quiero mucho Eres un peluche muy feo Pero, en serio, como eres naranja Y el equipo naranja me ha hecho perder Pues bueno, chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo hacéis con un pedazo de like Ha habido momentos divertidos, momentos guays Y el modo de juego está bastante entretenido Así que bueno, like por Magikar Y por si queréis un streaming en el día de mañana Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!